La vida del campesino es una vida bonita, más en la tardecita cuando llega la oración. La vida del campesino es una vida bonita, más en la tardecita cuando llega la oración. Como ya no cantan las palomitas, eso me tristece el corazón. Como ya no cantan las palomitas, eso me tristece el corazón. Solo me consuela a mi pobre mujercita, primero prende una vela y después prende un mechón. Solo me consuela a mi pobre mujercita, primero prende una vela y después prende un mechón. Como ya no cantan las tierreritas, eso me da tristeza el corazón. Como ya no cantan las tierreritas, eso me da tristeza el corazón. A las ocho de la noche debo estar durmiendo, con mi buena mujercita y de muy buena fe. A las cinco de la mañana viene amaneciendo, tengo que picar la leña para hacer un café. A mi pobre mujercita que me está cumpliendo, ella vive conmigo de muy buena fe. Todo aquel que tenga su buena mujercita, debe de consentirla, pero a lo bien. Todo aquel que tenga su buena mujercita, debe de consentirla, pero a lo bien. Porque luego llega este, viene y me la quita, y la suerte a uno se le va también. Porque luego llega este, viene y me la quita, y la suerte a uno se le va también.